Ayer fue un día de pánico, fue un lunes negro, hizo recordar el lunes 19 de octubre del año 87, pero no se le equipara en ninguna medida. Ese lunes del año 87 cayó el Dow Jones 22%. Ayer fue una caída mucho más modesta que esa, pero generó mucha incertidumbre y mucho pánico. Me interesa poner un poquitito en contexto esto. Solo que tampoco se compara cuando comenzamos a darnos cuenta y a descubrir lo que era el COVID-19, tampoco, ¿cierto? Con aquella fecha. No, yo creo que en esa fecha los descensos fueron mucho más abruptos, sobre todo porque la economía se paralizó por completo a nivel mundial. Lo que está hoy día detrás de este lunes negro son los temores sobre una recesión en Estados Unidos. Vamos un poquitito más para atrás. El jueves aparecen primero cifras de solicitudes de desempleo que alcanzan su PIC en 11 meses en Estados Unidos. Eso ya es un primer indicio de que habla de cierta debilidad en el mercado laboral y en la actividad económica en Estados Unidos. Lo que genera más nerviosismo fue el viernes que sale la cifra de desempleo, un 4,3%. Uno dirá, oye, pero qué faja, porque en Chile estamos sobre 8%. Pero bueno, en Estados Unidos la economía más grande del mundo a principios de año estaba en 3,7. De ahí fue subiendo de una décima casi por mes. El mes anterior en junio había sido 4,1 y ahora se elevó a 4,3. Otra vez eso hace suponer de que la economía de Estados Unidos tiene cierta debilidad. El viernes cayeron las bolsas en Estados Unidos a razón de entre 2 y 3%. El lunes Occidente se despierta con una debacle en Japón. Bien, ¿qué es lo que ocurre en Japón? Además de los temores por Estados Unidos, en Japón ocurre algo particular. El Banco Central de Japón aumentó la tasa de interés. Es el segundo movimiento que hacen 17 años. La tasa de interés en Japón estaba en 0,1%. Bajísimo. La subió a 0,25%. ¿Qué es lo que ocurre? Que los inversionistas internacionales se financian a dinero barato en Japón para invertir en otros lugares del mundo que les puede otorgar mayor rentabilidad. Un alza en las tasas de interés de Japón cambia el precio relativo de los activos, aumenta el precio del yen, hace menos atractiva la inversión en acciones en Japón, se desplomó. Ese nerviosismo después se traslada, se va moviendo de Oriente a Occidente, las bolsas europeas caen, las bolsas de Estados Unidos también ayer se derrumban, a razón de entre 2 y 3%. La que más cae es el Nasdaq. El ministro Marcel ayer hablaba de una corrección importante, pero transitoria. Es la apuesta de muchos que sea transitoria. No podemos hoy día captar victoria por un alza de un día, que es una corrección relativamente normal. Que el día después, ¿no? Siempre generalmente tiene el efecto adverso. A esos dos factores, la debilidad en Estados Unidos, lo que ocurre en Japón, hay que agregarle otro factor. Marcel también ayer habló de una sobrevaloración que se produjo en un conjunto importante de activos, especialmente en la industria tecnológica. ¿Qué es lo que cayó más ayer? El Nasdaq. Cayó 3,43%, más que el Dow Jones o el S&P 500, que son... El Nasdaq está concentrado en las empresas tecnológicas, y las que más caen son las siete magníficas. Hemos visto los datos del primer semestre, que no han sido muy buenos ni para Amazon, ni para Apple, ni para ninguna, aquella siete magnífica. Claro, hubo ahí quizá un optimismo exacerbado sobre la importancia de la inteligencia artificial, hubo una sobre reacción de inversionistas muy optimistas respecto de los flujos futuros de estas compañías, y esos resultados tienen que ir también acompañados del desempeño de la actividad económica, sobre todo la economía más importante del mundo. Entonces él hablaba de una corrección importante, el Nasdaq es donde más cayeron el precio de las acciones ayer, otra vez, es lo que más está subiendo hoy día, ahora está subiendo 1,4, 1,5, ayer se desplomó 3,4. En Chile también, como es un mercado globalizado, se replica esto mismo, la bolsa Elipsa ayer cayó también, lo mismo que cayó en Nasdaq, 3,43%, fue la mayor caída desde el día después de la elección del presidente Boric a fines del 2021. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? De estos tres factores, ¿cuál es el que más va a incidir en la evolución futura de los mercados? Es la salud de la economía de Estados Unidos. El debate se abre sobre qué es lo que tiene que hacer la Fed a partir de ahora, ya que la economía está eventualmente debilitada y la Fed ha mantenido las tasas de interés en niveles altos para controlarla y combatir la inflación, hay muchos diciendo que tiene que acelerar el recorte de tasas previstas en Estados Unidos para poder dinamizar la economía. La Fed, la próxima reunión, es el 18 de septiembre. Mientras nosotros estemos en fiestas patrias, vamos a tener que tener con un ojo atento lo que haga la Fed ese día. Pero probablemente con una baja los tipos, ¿no? Todos apuestan a que va a recortar la tasa de interés. Hoy día la tasa de interés en Estados Unidos está en 5,25. Es un rango entre 5,25 y 5,5. En Chile está en 5,75. Recuerda la comparación con Japón. Estaba en 0,1 y ahora está en 0,25. Bueno, lo que va a tener que hacer la Fed, dicen los expertos, yo no soy experto, soy solo un simple periodista, que la Fed debería recortar mucho más de los 25 puntos básicos que todos dan por descontados y que debería recortar 50 puntos. Ahora, desde ayer también hay algunos... O sea, un recorte más agresivo de lo que se pensó en un primer momento, ¿no? Correcto. Y eso también le pone presión al Banco Central chileno de que también va a tener que acelerar su... porque esta cuestión es que aquí hay arbitrajes de precios y tú tienes que ir también en función de lo que hagan los grandes bancos centrales del mundo. Hay algunos incluso sugiriendo que la Fed tiene que hacer una reunión de emergencia antes del 18 de septiembre para rebajar antes de esa fecha la tasa de interés y poder meterle más estímulos a la economía estadounidense. Pero hay muchos analistas. Nosotros llevamos ahora en el Pulso PM una entrevista a Alfredo Coutinho, que es de Moody's, que dice que no hay razón para precipitarse porque ello podría contribuir al nerviosismo de los mercados. Ahí hay dos factores. Si la Fed se anticipa, puede ahondar aún más el nerviosismo de los mercados y por otro lado es reconocer que llegó tarde a algo que no vio. Entonces, por todo eso, hay varios analistas que dicen que es bastante improbable que la Fed anticipe la jugada y que haga ese movimiento antes de tiempo. La economía estadounidense está creciendo a un ritmo de 3,1% en relación al año anterior. Cuando hablamos de recesión, lo medimos contra el trimestre anterior. El último trimestre creció 0,7% en relación al trimestre anterior y el primer trimestre ha crecido 0,4%. Hay muchos que dicen que esto fue una sobra reacción, que no hay indicios todavía de una gran debilidad. Qué curioso, Víctor. Yo te lo voy a preguntar reciente. Que tiene que ver con un dato, ¿no? Que conocimos el viernes de la semana pasada. Reaccionan todos ayer. Hay más cosas, por cierto, que van a tener presente a este dato de desempleo en los Estados Unidos, pero no hace 10 días, ayer o mi pago, el presidente de la Reserva Federal, decía, bueno, estamos esperando algunos datos optimistas, ¿no? Como para pensar en un posible recorte de tasa, un poquito acotado, pensando para septiembre y cambia todo de un día para otro. Las bajas abruptas se producen, por lo general, por un dato, por un solo antecedente que contagia a los mercados, que produce nerviosismo, que produce sobrereacción. La recuperación, por lo general, después es más lenta. Pero así se producen también los cataclismos. Ahora, hay mucha gente que, bueno, ayer llovió muy fuerte, y que dice que después de la tormenta sale el sol y que hay que tener calma. Suele morrer, ¿no? Que hay que tener calma, que esto, como decía el ministro Marcela, hay que esperarse un par de semanas para ver cómo evolucionan los mercados. Él habló de una corrección, otra vez, importante, pero transitoria. Hay que esperar, él decía, las próximas semanas, a ver cómo evolucionan estas cuestiones. Y vamos a tener que estar pendientes en los próximos días, en las próximas semanas, a nuevos datos sobre actividad, cómo evolucionan. Los pedidos de subsidio en Estados Unidos se informan todas las semanas. Entonces, este jueves van a venir de nuevo los pedidos de subsidio, que es un indicio sobre la salud del mercado laboral o no. Si es que aumentan muy fuerte, es porque hay más desempleo y porque la actividad se está resintiendo. Vamos a tener que estar pendientes a eso. Y había otra cosa que también decía en una de las notas que publicamos también ahora en Pulso PM, que hizo Max Villena, sobre la volatilidad del mercado. La volatilidad va a seguir después del episodio de ayer. Hasta ayer, como tú bien decías, estaba todo en calma, venían meses muy auspiciosos, pero está el fantasma de una burbuja en el sector tecnológico, está el fantasma de la debilidad, de la actividad en la economía estadounidense, que es el motor del mundo, con China medio lento. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, tiene un tamaño de 27 billones de dólares, que es casi 100 veces en la economía chilena. Y no pone nada cuando dicen que cuando Estados Unidos tornuda, varios se raspean, ¿no? Es lo que nos ocurre acá. Y por otro lado, también en esta nota que hace Max Villena ahora sobre la volatilidad del mercado, hay algunos analistas que dicen que también que la corrección de ayer era normal, dado este auge de los últimos meses de las acciones tecnológicas. Cuando empieza el optimismo sobre determinados instrumentos específicos, mucha gente entra. cuando se produce de los descalabros como ayer, todos esos que entraron, o muchos de esos que entraron, son los primeros en salir. Entonces, hay una cuña de Guillermo Araya de Renta 4 que dice, el mercado ya se limpió, donde huyeron aquellos inversionistas que no suelen invertir en bolsa, pero que estaban invertidos en ella. Es decir, los que no son inversionistas estables, permanentes, que miran las razones estructurales para invertir en una compañía, ayer se apanicaron y salieron. Eso debería, en palabras de él, limpiar en alguna medida el mercado. Hay que ver cómo evoluciona esto, yo no soy adivino, pero me atrevería a decir que la volatilidad va a seguir, que hay que estar atento a los nuevos datos. La gran pregunta es qué tan acotado puede ser esto, ¿no? O cuánto más puede expandirse la volatilidad, digo. Sí, el índice de volatilidad, ayer hay un índice que mide la volatilidad, ayer llegó a un máximo desde la pandemia, ya que hacía el símil con la pandemia, el índice de volatilidad llegó a ese nivel ayer. Hoy día ya se moderó un poquitito, volvió la calma después de la tormenta y ya hay que esperar lo que ocurre hacia adelante. Ahora, otra vez, las recuperaciones son más lentas. Cuando decimos ayer cayó 12% el nique y hoy día subió 12%, no vuelve al mismo nivel. Cuando tú caes de 10 a 5, caes 50%, pero para subir de 5 a 10 tienes que subir 100% en las matemáticas. Entonces, la recuperación es más lenta. Sí, sí, hay que esperar si es que esta recuperación de hoy día se hace sostenible, hay que esperar el jueves, hay que esperar la bolsa de Santiago estaba sobre los 6.000 puntos, ahí en 0,9%, casi un 1% respecto de... Sí, hoy día se iba recuperando un 1%, ayer cayó 3,4%, entonces hay que ver, ayer con la caída de 3,4% perdió todo lo que se había ganado y pasamos a terreno negativo y pasamos a terreno negativo en la bolsa de Santiago. Hay que esperar que lo que dice... Hay que mirar, pues. ...Estados Unidos. Así es, por supuesto, es lo que dice también la reserva de Ayer a propósito del recorte que podría ser un poquito más fuerte en los tipos de interés. Víctor Cofré, subdirector de La Tercera, gracias por estar acá antes de la reacción. Muchas gracias.